Miren amigas y amigos voy a hacer una salsa de tomatito verde y voy a lavar mis tomates yo compro de estos de bolsita yo así le llamo o así le llaman en mi pueblo tomate verde de bolsita yo supongo que de bolsita porque traen su cascarita verdad y le voy a poner tomates de estos la cantidad no te la puedo dar porque ya depende de cuánta salsa tú quieras hacer yo voy a hacer para que me aguante unos 2-3 días y voy a estar usando de estos jalapeños chiles serranos jalapeños no sé cómo le llamen pero yo voy a estar usando miren voy a agarrar unos rojitos y unos verdes otros medios verdes y pues voy a estar lavando esto muy bien y lo voy a poner a hervir con muy poquita agua y luego le vamos a poner a cebolla y le vamos a poner aquí están ya mis filetes bien lavaditos los lavé con limón para que se vaya a ese colorcito verdad y le vamos a poner sazón de ajo a nuestros filetes y los vamos a poner en la cacerola a que se doren un poquito pues aquí mientras el filete se empiece a dorar un poquito con muy poquito aceite casi casi como que se cosa con el vaporcito mientras vamos a aplicar las verduras mis verduras van a ser jitomate limón lechuga cilantro para el taquito y también vamos a hacer las tortillas de los rabanitos para decorar ya está listo mi filete lo paqué aquí mismo en el para poder ponérselo en la tostadita esto pueden hacer tostadas o pueden hacer tacos es como ustedes lo prefieran yo en esta ocasión voy a hacer tostaditas por la razón de que sinceramente sinceramente estoy a dieta no sinceramente lo estoy tratando de comer mejor porque si con esas enfermedades ya saben entonces estoy tratando de pues de comer un poquito mejor y ahora voy a quitar la tortilla ya saben que la tortilla si es muy rica pero si está un poquito pesadita y ahora aquí le vamos a poner nuestro jitomatito miren qué bonito está todo esto es muy saludable para el cuerpo y le vamos a poner su cilantro que no puede faltar su limoncito también porque ay hasta se me hace agua la boca la verdad para que le dé muy buen sabor y le vamos a poner nuestra lechuguita o repollo lo que ustedes tengan en su casa no tiene que ser precisamente igual que esta y pues bueno que hasta la salida se me hace agua le vamos a poner poquita salsa salsa de tomatito vamos a poner unas poquitas por ahí todavía está poquito calientita y pues me faltó el aguacate no tenía se me olvidó la verdad comprar pero estas son ricas tostadas de filete de pescado prepárenlas que les va a encantar y pues si te gusta mi receta por favor regálame un like si eres nueva o nuevo te invito a que te suscribas que actives la campanita para cualquier notificación y nos vemos en el próximo vídeo estos rabanitos son para decoración pero pues la verdad que a mí me encantan de verdad de verdad les prometo que les va a encantar delicioso delicioso y 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